Cómo añoro mi tierra linda Cómo añoro mi tierra linda Soy orgulloso, San Luisino Nunca te olvidaré Soy orgulloso, San Luisino Nunca te olvidaré San Luisina, muy temprano No vayas a salir San Luisina, muy temprano No vayas a salir El sol se pone celoso Y se llega a salir El sol se pone celoso Y se llega a salir Escucha, San Luisina Para ti, con amor Agua de Pacha Agua bendita del cielo a decaer Agua de Pacha Agua bendita del cielo a decaer El agua pura es agradable Como si fuera yo El agua pura es agradable Como si fuera yo A misión cruz te quise llevar Para entregarte todo mi amor Tú no quisiste, no sé por qué Capulipampa dices mejor A misión cruz te quise llevar Para entregarte todo mi amor Tú no quisiste, no sé por qué Capulipampa dices mejor Y vive el callejón de Huaylan Hermosa tierra de todos los ancallinos ¡Vale, ay! ¡Vale! ¡Salud, compadre, el mundo pacheco! ¡El restaurante Huaraz Chico! ¡Vale! 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 ¡Griñón Chico de Huaraz! ¡Vale! ¡Vale! Voy a dedicar este guaynito Y todos que escuchen Mi canción que voy a dedicar Ahora mismo, vamos a ver ahora ¡Viva, don Guillermo! ¡Viva! En un camino me trompecé En una piedra de mal rodar En buena hora no lo llevé Para formar con ella mi hogar Ojalá nadie vuelva a caer En esa piedra de mal rodar Y hoy otro día lo vuelvo a hallar De mucho que no lo va a botar ¡Ahora, niños! ¡Ahora, niños! ¡Ahora, niños! ¡Ahora, niños! ¡Ahora, niños! ¡En la mia familia! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahora, niños! ¡Ahora, niños! Gracias por ver el video.